¿Cómo andan ustedes con la actividad física? Más o menos. ¿No sos muy buenos para la actividad física? Próxima pregunta. ¿Qué página era? 304 y 305. Del libro grande. Hola, Connie. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Hola, Connie. ¿Me extrañaron? La Malina dice que no. Ay, qué feo. Yo soy la que está grabando a la Connie. Oye, sí, te preocupa por ti. Ah, qué buena. ¿Y la entrejo? ¿Y dónde está la Connie? Yo también me preocupé. Profe, ¿debemos tener el libro grande en la página 304 y 305? Sí, muy bien. Sí, divinoza. Connie está en el chat, lo viste por el profe. Mentira, yo no. Acá no están las palabras del profe. Es que cuando recién te conectas, nos habéis echado. No, porque estaba echado el teléfono, estaba abierto el teléfono. Connie, ya leímos la primera. Estamos conversando cómo andan con la actividad física, porque el gráfico que estamos viendo en circular muestra el nivel de actividad física de los chilenos. Entonces dice que el 10% realiza una actividad intensa, el 20% es moderado y 70% es sedentario. ¿Sabe lo que es ser sedentario? ¿Quién hace un ejercicio? Projo. Me parece que no se mueven mucho. Yo creo que con eso vamos más o menos. En el colegio hacíamos más ejercicio siempre. Yo también. En pandemia no nos hemos ofrecido nada. Sí, es que es como que nos cambió. Sí, usted Nico, ¿en qué parte del gráfico se queda? Profe, llegué recién, es que me mandaron, me llamaron. ¿En qué pasa? Ah, ya. Estamos hablando de la actividad física. ¿Usted se considera sedentario, moderado o intenso para la actividad física? Moderado. Moderado. ¿Y el Alexander? Yo, moderado. ¿Y la Antonella? ¿Mitalich? Eh, no sé. Yo creo que es más para sedentario, profe. ¿La Antonella? Sí, moderado, no sé. ¿Y la Mariana? Moderada. El game es la Mariana, así que sedentaria. ¿Qué? 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 No, el game es la Mariana. ¿Profe? Yo la tengo en vivo. ¿En serio? Oye, la Mariana le hace actividad física siempre. Ah, entonces, el 10% intenso. Todo. Entonces, yo lo digo en el compu. ¿Y el Agustín? ¿El Agustín? ¿El Agustín, en qué se considera Agustín? ¿Sedentario, moderado o intenso? Ah, ya. No se preocupe. ¿Y la Javiera? Moderada. Moderada. La Emilia dice que hace actividad física todos los días. Y la Sofi Evillegas, moderado también. Y, bueno, no sé si me falta alguien, porque no lo puedo ver a todos ahí. La Coni. ¿La Coni? ¿Qué? No es la pregunta. ¿Qué pasa? Yo creo que intenso es como más para las personas que van al gimnasio y como de alto rendimiento. Yo igual fui un tiempo. Esas personas que están mamadísimas, profe. Claro, así las calugas. Exacto. Toman proteínas. Yo igual fui al gimnasio un tiempo, pero iba igual, hacía actividad moderada. Tenía una rutina súper tranquila. Caminaba 15 minutos, creo. Trotaba 15. Hacía elíptica 15. Creo que esa era mi rutina, no lo recuerdo muy bien. No estoy seguro con los tiempos, pero creo que eran 15, 15 y 15. Ah, y bicicleta, 15 también. Está bien. Caminaba. Después trotaba. O no alcancé a trotar. No, parece que no llegué a trotar. Caminaba, bicicleta, elíptica. Sí, creo que esa era. Yo caminaba de mano. Es que no sé si todavía puedo. Tanto tiempo sin hacerlo. Tanto tiempo sin hacerlo, no sé. ¿Por qué no lo hacéis? Que ahora no lo hago. ¿Por qué? Si la encuesta la respondieron 400 personas, ¿cuántas se identificaron con cada nivel de actividad física? ¿400? ¿Se acuerdan cómo calcular los porcentajes? ¿La regla de tres? No. A mí no me quedó muy claro. Ya. Vamos a repasarla entonces. Ojalá que se la hayan enseñado como la enseñé yo. Creo que sí, yo. Más o menos. Parece que había... El 10% sería 40, el 20 sería 80 y el otro 70. Parece que el 7 lo tengo que dividir en 3 o en el número. Es el 100%, ¿cierto? Sí. Entonces, X es el 10%. Entonces, la regla de 3 se multiplica cruzado y se divide por el 100. 400 por 10 dividido en 100 es el resultado de X. ¿Cómo se llega a esto, que es la regla de 3? Esto viene de acá, Pomea. Se multiplica... Para despejar la X se multiplica cruzado. 400 por 10 es igual a 100 por X. El 100 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, muy bien. El teorema las pasas. Y ahí nos queda despejada la incógnita. Se puede simplificar los ceros, sí. Un cero abajo, un cero arriba. Un cero abajo, un cero arriba. Y como muy bien dijo la Mariana, que era el 40. Porque también se puede calcular así mental algunos porcentajes. Por ejemplo, ¿cuál es el 50% de 400? 400. Claro, por la mitad. 200. La mitad, por cierto. Y así hay algunos porcentajes de calcular de manera mental, pero hay otros más difíciles. Por ejemplo, el 13% de 400. Ahí hay que aplicar la regla de... Deme un segundito, por favor, que estoy recibiendo una llamada importante. Me disculpan. Un minutito. Sí. Oigan, los porcentajes se sacaban así como dividiendo el número por tres o por cualquiera. No sé. Pongamos a admitir. ¡Oh! ¿Qué? Hay que el computador del profe. Con el profe lo hizo. ¿Me tuvieron que arruinar el espacio? ¡Qué feo! ¡Hola, profe! Yo, 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 yo... El profe no está. Bueno, sí está. El profe no está. Sí está, pero está en llamada. Sí. Sí, cállense. Es importante. Pero nosotros estamos en llamada telefónica. Ah, el profe. Yo, en llamada online. ¿O no? Hola. Yo también quiero. Hola. Hola. De hace rato que saludamos a la Emilia. Hola. Hola, Emilia. Mira, mira, aunque nos saludo. Sí. Me saludo. Me siento indeseada. Estoy llorando. Indeseados. Indeseada la Connie. Ya. Entonces, él estaba calculando el porcentaje. ¿Recordaron esto? Yo no, yo no se los enseñé esto. Esto se los enseñó el profesor Ibarra. ¿Lo recordaron? De verdad que sí, pero no me acuerdo muy bien. Muy diferente a cómo se lo enseñó él. Yo creo que no, no me acuerdo. No me acuerdo. Acuerdo que era así, pero no me acuerdo todo. Profe, yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo, profe. Sí, guardé. Soy la única. Entonces, intensa ahí, dijimos que era 40. Ahora vamos a calcular el 20%. Que ustedes ya deberían estar pensando más o menos cuánto debe ser. Pues si el 10% es 40. Pero si es que era 80. ¿Debería ser 80? ¿Debería ser 80 porque... Sí, 80. No, antes lo dije. Porque recuerdo que dijiste 400 o 40, algo por ahí. El de 10% es 40, el de 20, 80 y el de 70 ya no me acuerdo. Antes. Pienso, Mariana. Pienso. Ahí está. 40 por 2, 80. Muy bien, Mariana. Ay, nosotros... Jajaja. Nosotros estamos picados. Y el 70%, entonces serían los mismos que los otros. 400, 480... ¿280? ¿280? ¿Cómo sacaste ese cálculo? ¿Ese cálculo cómo lo sacaste tan rápido? Yo sacaste 200. ¿270? Yo pude ver Google. ¿Lo buscó en Google, Mariana? No, lo resté. Oh, tramposa. Yo lo puse porque yo lo sumé 40 más 80, me da 120. Y a 400 le resté 120, me dio 280. Oh, ahí quedaron. Profe, yo sé. Los cursos son matemáticos. Sí, sí me he dado cuenta que son súper buenos con las matemáticas. A mí me faltó restarle 20 nomás. Ay, me peñé. ¿Qué estabas haciendo? Sí, voy a buscar mi cuaderno. Tienes cuaderno, ¿no? No, miren, que ya está. Continúa el ejemplo, miren, dice. En la misma encuesta se les preguntó cómo consideraban su estado físico. En cada nivel, los resultados fueron los siguientes. Muy bueno. Ni bueno ni malo. Y muy malo. ¿Qué gráfico representa los resultados de cada grupo? El primer gráfico. ¿Qué estará representando a los sedentarios, moderados o los intensos? Yo creo que los sedentarios. No, moderarios. Yo creo que los sedentarios es un moderario. Sedentario queda descartado porque, si ustedes se fijan, tiene tres sedentarios, tiene tres variables. Tiene muy bueno, Aníbal, y acá solo hay dos. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, este es claramente sedentario, por descarte. El descarte siempre es muy usado en matemánica. Ahora nos queda ese y ese. ¿Cuál sería el de acá? Moderados. Moderados o intensos. Moderados. Moderados. Fíjense que el rojo es ni bueno ni malo, Pú. 32. Tiene más que 26. Muy bien. Este es moderado. Entonces, por descarte, estos son los intensos. ¿Dudas, chiquillos, respecto a esta primera página, 304? Más o menos la entendí bien. ¿Ya? ¿Quién más me puede comentar algo? Yo no entendí súper bien. Ya, Javiera, qué bueno. Entonces, vamos a pasar ahora a la 305, donde como ya hicimos una actividad de introducción, nos muestra ahora la teoría. Que nos dice que el gráfico circular representa las frecuencias porcentuales de una variable cuantitativa o cualitativa. Se usan para mostrar datos que son parte de un todo, por ejemplo, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de asistentes a clases, agrupándolos en los ausentes y presentes. Ahí está la cantidad de alumnos y sus respectivos porcentajes. Entonces, los ausentes son menos, son solo nueves, que equivale al 30%, y ahí está en rojito. Y los presentes, que es la mayoría, el 70% con azul. Estos gráficos, al igual que el de barra, tienen un título, tienen las series y los porcentajes. ¿En qué situación ustedes han visto algún tipo de gráfico circular? En una película. ¿En una película? Sí, en Jefes de Pañales, fuera de una serie. ¿En las series? Sí, a donde decían quién a mamás, a los perritos, a los gatitos y algo por ahí. Ah, yo me acordaba de una parte como que bajaban las cantidades de bebés. Sí, en esa parte mostraban un gráfico de PAI, que le dicen también, gráfico de PAI, y ahí salían los perritos, los bebés, las tortugas, todos los animales, etc. Ah, yo le decía, gráfico de la luz, he visto la luz. ¿Qué pasa? Profe, ¿qué dijo? Se lo escuché súper cortado. No, es que estaba, alguien habló antes y yo lo interrumpí. Ah, ¿verdad? Y ahora, ¿quién está hablando? Ya voy a hablar bien. Les decía que en la cuenta de la luz también hay un gráfico, pero no recuerdo en estos momentos si es de barra o circular. Depende. Puede ser que dependa de los gastos o del sector. Bueno. Profe. ¿Sí? Sí, ya pensé el título para este gráfico. Viajes a donde quieren ir. ¿Viajes a donde quieren ir? Sí, porque ahí aparece campo, playa, extranjera, esquina, no viajar. Ah, usted ya se adelantó a la número 2. Sí, ¿a dónde se adelantaron, Chimón? ¿La ayuda leyéndola, Connie? Bueno, ¿cuál? Considerando la información representada en el gráfico, responde a las preguntas. En un curso le preguntaron a un grupo de 50 estudiantes dónde pasarían las vacaciones de invierno. ¿Ya? ¿La? ¿Usted dice que el título podría ser? ¿A dónde quieren ir? ¿A qué ciudad quieren ir? ¿A dónde quieren ir? ¿Ya? ¿Quién más? Yo puse lugar para pasar las vacaciones. ¿Lugares? ¿Ya? Yo puse dónde irán. ¿Dónde irán? Ya. Yo hubiera puesto opciones de vacaciones. Opciones vacacionales. Acá no hay un animal o si es, ¿qué título le pondría? No. Puede ser distinto. ¿Cuál es el sitio que visitan más los estudiantes? El naranjo, la playa. La playa, muy bien, Connie. ¿Y el menos visitado? El extranjero. No, po. Ah, sí. No, el campo. El campo. El campo y el extranjero. Tienes razón, Javi. El campo y el extranjero. No lo había visto. ¿Cuántos irán a la playa? Debemos sumar ahí, ¿cierto? La regla de tres se les recordó el resto. Cincuenta es el cien por ciento. ¿Cuántos irán a la playa? Es el treinta y cinco por ciento. O sea, treinta y cinco. ¿Qué porcentaje es? La X está en el porcentaje, entonces. Se multiplica cruzado. Y luego se despeja la X. Serían el punto treinta y cinco. Serían treinta y cinco por diez. Eso es tres cincuenta. Tres cincuenta dividido en cinco. ¿En cinco? Sí. Eso es setenta. ¿Cuántos irán a la playa, entonces? Setenta. No, pues no pueden ser setenta. No, eh... Ah, es que este era el porcentaje, miren. Lo escribí al revés. Profe, yo creo que irán cincuenta. ¿Por qué no un grupo de...? Porque a donde leímos, acá los da la pista. Un grupo de cincuenta estudiantes. ¿Ven? Claro. Cincuenta estudiantes son el total. Ese es nuestro cien por ciento. Ah, ya. Entonces, la incógnita, yo la escribí al revés. Es, ¿cuántos estudiantes son el treinta y cinco por ciento? Ese fue mi error, que yo lo escribí al revés. Ahí. Por eso dio setenta, ok. Imposible si son cincuenta estudiantes. ¿Se dieron cuenta ahora que esto es correcto? Cincuenta es el cien por ciento. ¿Cuántos estudiantes son el treinta y cinco por ciento? ¿Qué son los que van a la playa? ¿Setenta? Cincuenta por treinta y cinco es igual a cien por equis. Y el cien que está multiplicando pasa a dividir. Simplificamos ahí. Y nos queda cinco por treinta y cinco. Eso es. El ciento treinta y cinco. Dividido en diez. El diecisiete coma cinco por ciento. ¿Quedó claro o se confundieron con ese error que yo comí? No, 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 no. Quedó claro. Quedó claro, profesor. Es plantear bien las proporciones. Cincuenta es el total de alumnos, o sea, equivale al cien por ciento. Y nos están preguntando, en la incógnita, es la cantidad de estudiantes que equivalen al 35%. Se multiplica cruzado. Yo simplifiqué, pero algunos pueden multiplicar y dividir al tiro. Que da el mismo resultado, 17,5. ¿Cuántos estudiantes no viajarán? Es la siguiente pregunta. ¿Cuántos no viajan? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? No entiendo algo. Es que, o sea, entonces, el 35% equivale al 17,5%. No entendí bien. El 35% equivale a 17,5 estudiantes. Ahí está. No es con porcentaje. 50 estudiantes es el total, ¿cierto? De la encuesta. 100 es el 100%. Entonces, acá nos preguntan, ¿cuántos irán a la playa? Viene siendo la incógnita, la cantidad. Y 35%. Y ahí hicimos el cálculo, pero de la cantidad. Hasta aquí está bien. Es sin el porcentaje. Ahí queda más claro, Agustín, ¿o no? Sí, entonces sería 17. 17,5. Profe, tengo una duda. ¿Le quitamos el porcentaje? Claro, el porcentaje. ¿Cómo son? El Agustín ahí se dio cuenta que no era porcentaje porque estábamos calculando las personas. Profe, tengo otra duda. Por fin entendí cómo se hace. Marían, dígame. ¿Cómo son 17,5 estudiantes? Son 17,5 niños. Pero, ¿por qué? No entiendo. Es un niño partido de la mitad. ¿Por eso? Profe, pero yo creo que sería no 1,5, sino sería en esa cantidad de estudiantes. Quitarle la coma y el porciento. Sí, porque es sin el porciento. Era el 17,5. Es que ese valor nos dio. Ese valor da el 35% de 50 es 17,5. Debería ser un número entero, por 18. Porque no hay 17,5 estudiantes. La persona que hizo este problema quizás no se dio cuenta que dio un número decimal y no hay mitad de personas. Deben revisar bien el libro. Y a veces a uno como profesor le pasa eso. Que al final da un ejercicio y alguien lo comprueba muy bien y da este resultado. ¿Pero el no lo comprobó con una computadora o con algo así? ¿Quién? El que hizo el libro, ¿no lo pudo comprobar con una computadora o algo así? Quizás se le pasó eso, ¿no? Como a mí, por ejemplo, que yo puse 17,5 y el 15% y la justicia dio cuenta. A veces pasa eso, ¿no? Las personas cometemos pequeños errores. O quizás lo hizo de otra manera. Pero está bien calculado el porcentaje. Nosotros lo hicimos bien ahí. Eso es verdad. Eso que hicimos nosotros está bien. Veamos el siguiente. ¿Cuántos estudiantes no viajarán? Este está más fácil. Se puede hacer mental. Sí. Entonces, espéreme. Profe, sería 12,5. Sí. Ay, no, qué confuso. Que es como raro, ¿cierto? Mariano, no da la respuesta. ¿Pero qué? Si es fácil. Para algunas personas es fácil. ¿Lo hizo mental, Mariano? Sí. ¿O solo dividió en cuatro? Lo dividí en cuatro. Claro, porque el 100%, si lo dividimos en la mitad, ¿cuánto sería el 50%? Son 25 estudiantes, Po. 25. 25 estudiantes es el 50%. Bien. Entonces, si ese 50% lo dividimos en dos, nos queda el 25. Y la 25 diminuida es 12,5. ¿12? ¿O 2? 12,5. 5 en 25 dividido en 2 es 12,5. Ah, 10. Ya bueno, Irene. Eso lo pueden hacer dividiendo en cuatro. Y si aplican la ley fundamental de las proporciones, también nos va a dar 12,5. Para que ustedes vean que estamos haciéndolo bien. 50 es el 100%. ¿Cuántos estudiantes equivalen al 25%? Entonces sería 50 por 25 dividido en 100 es el valor de X. aquí se pueden simplificar o multiplicar y dividir. Da exactamente el mismo resultado. Que eso da 12,5. Estudiantes. No porcentaje. Como muy bien se dio cuenta de la última y estamos hablando de estudiantes. Con esta ley fundamental ustedes pueden calcular la cantidad o el porcentaje de lo que se les ocurra. La conita me va a colgar la conita y se está colocando haciendo carina. Sí, es que como cuando dejo cualquiera yo automáticamente me estoy pensando ¿qué voy a multiplicar ahora? Tenga cuidado de meter mis ideas en la cabeza. Bien, chiquillos. Gracias. Gracias. Gracias.